qué nos pasó mil y por qué no fuimos a ningún lado así es que andamos incomunicadas porque el switch de donde la cosita donde se pone el teléfono a cargar en el carro no funciona entonces todos los teléfonos andamos 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 muertos hasta la tableta nada muerta pero empezamos por llegar al mall y qué pasó en el mundo a comer íbamos íbamos a comer y estaba enterado y luego después fuimos a comer íbamos a ir para la señora pero como estaba muerto mi teléfono no lo podía decir si estaba allá afuera y muchas veces y no me contestaron y luego después íbamos a ir para Walmart pero como estaban todos los teléfonos muertos todos íbamos a pasar ajá luego Nathan daba llor y llor y porque no tenía teléfono porque él quería la caricatura luego Emilio andaba jode jode que tenía sueño ella quería almohada y cobija en el carro no olvídense pero ni se duerme ajá ni se duerme y Emilio acá esta muchacha que se desmaquilló porque se va a dormir porque se va a despertar a las 3 de la mañana ¿a dónde vas a ir? a recoger a Daniel al aeropuerto mira recoger a Daniel al aeropuerto él viene de México y Emilio iba allí como que si no pudiera esperar le dije que no y pues yo también ya tengo sueño miren les voy a enseñar Emilio en todo el espacio que me sobra de cama miren Emilio tiene acorralada en la pared acuérdate que te enojas loca y tiene acorralada en la pared acuérdate de vidas ay Dios mío yo no me pongo veta ya miren aquí estoy yo no me pongo veta ya ni para acá porque él se agarra todo a la cama que se sopa ay Dios mío creen que ya no salimos tarde porque ella no se quería dormir ni dormía a las 3 de la mañana y a las 7 de la mañana estaba levantada ahora porque tenía que sacar el basurero escuché el basurero escuché el camino que andaba por acá me levanté saqué la basura me venía a acostar porque me voy a dormir otro ratito más voy a levantarme a las 10 de la mañana porque entro a las 11 así es de que una hora tengo para bailarme a desayunar a irme las veo al rato yo ya tengo sueño muchachas yo ya ando aquí con camisón porque yo ya tengo Mimi pero ahora resulta que Emeline no tiene sueño ¿verdad? ahora me tengo que esperar capaz que la mili se vira a las 3 de la mañana y yo a esa hora me voy a ir durmiendo 3, 4 de la mañana lo bueno de todo es que mañana no trabajo ni el martes así es de que mañana no puedo amanecer dormida tengo que ir al banco tengo que ir al banco mañana no tengo que ir al banco porque tengo que ir a cambiar el chequezote chequezote mire la cara de Mimi ¿cómo te queda el ojo con mi cheque, Mimi? ni yo garo tanto mirela ella se queda haciendo ¿qué? ¿qué? en el trabajo mis horas me quedo 30 minutos más y yo no saco lo que saco más that's fucking crazy that's so crazy cuando le enseñé mi cheque no me lo podía creer ¿verdad? no that's crazy yo ni saco eso that's fucking crazy algo pasó ¿verdad? I think so because ¿cómo es eso que yo si me quedo mis horas y yo me quedo mis horas y yo me quedo mis horas siempre nomás a lo mejor las dos semanas que tú estabas ayudando yo no me quedaba mis horas pero antes yo si me quedaba mis horas y yo no estaba sacando eso like that's crazy estoy contentísima por el cheque porque se acuerdan que les dije me va a alcanzar para pagar la renta y me va a sobrar dinero ¿verdad? miren cosa que nunca me sobra siempre me quedo sin nada ¿verdad? siempre me quedo sin ni un dólar y esta vez estoy contento por eso porque hay mis manos que viejita tengo mis manos miren por tanto lavar los trastes en el trabajo pero importa ni modo así es ¿por eso estás haciendo así? sí por eso se hacen así por tanto lavar los trastes no puedo lavar con guantes los trastes no puedo ya lo traté y no no se puede este ah ahí tienen ah yo todavía no he gastado nada en mi cheque nada la lady es la única que ha gastado voy a porque me hacen gastar hoy 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 ustedes creen porque me pueden salir una primera hora gasté gas dos veces me volviste a poner ahorita yes ¿y por qué si tenía? porque tú mañana te vas a gastar gas mírala mírala y luego si otra vez me vas a pedir gas y luego el tuesday si mañana me hago lo que iba a hacer unos 20 dólares que me va a costar el tuesday voy a gastar como como 200 dólares por el christmas tree oh my god no mirela ahora que trabaja no sabe ni qué ni qué hacer y yo me quería gastar en mí y no se puede mamá ajá me quiero comprar unos pantalones para el trabajo ajá y me necesito comprar pantalones porque si me voy a hacer las que me voy a hacer pero que es lo que necesitamos comprar también mil de la casa no de la casa no de la casa lo único que necesitamos comprar es es este papel del baño es del trabajo también los zapatos sí ni mil ni yo tenemos zapatos buenos ya se arruinaron vean mil ay cuéntale lo que pasó ahora que es lo que cuando llegamos a la casa ya no había que oh ya no había el chocolate ya no estaba el otro perrito muchacho se lo robaron yo pienso que a nosotros nos robaron los tres perritos sí no creo que se hayan ido así nomás no ellos si se iban pero regresaban verdad mil ya pero de repente ahora ya no regresaron like ninguno ninguno y y más que nada porque cuando se iban se quedaban aquí como y los dos primeros dogs estamos ¿qué? unos diez minutos que estaban afuera antes que nosotros salimos después de que le diste la llave estando nosotros en la casa yes y como es esto que después fuimos y chequeamos todos lados y no estaban no estaban ajá como es eso yo creo que se lo robaron y luego ahora no estamos como casi desde las cuatro no desde las tres en la casa de las tres hasta las que las ocho nueve en la casa yo creo si muchachos ya nos quedamos sin perro porque se los robaron los tres se robaron ya pero vamos a la otra hoy está tan loca muchacha yo ya no quiero batallar no mamá cómo va a ser eso no 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 yo los extraño hasta me yo no estoy en la casa como fue eso rapido i don't know i don't know where he reached go he reached all far away all far away no if you go close here my house i'm gonna go close here you open the door in the door he goes across he goes scared of the doctor i mean you the mom he goes cross scared he goes bigger than the doctor he goes bigger so oh 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 bueno ya me despido de usted muchachos ahora sí ya me despido que pasen una bonita noche las quiero mucho un fuerte abrazote y y pues gracias por el apoyo que me dan bye good night bye good night muchachas buenas tardes ya buenos días ya no es porque ya no ahora no me dio tiempo de darme una chaiñada venimos deprisa porque todo era deprisa muchachos espérenme tantito ok ya tengo aquí bueno el chiste está en que todo teníamos que hacer rápido no teníamos carro pidimos raite para para recoger el carro donde estaba este venimos a una cita de mili pero ya salimos pero emily como siempre quería comer happy así que estamos esperando su happy este y nosotros que vamos a comer taco bell dijo mili o del taco vamos a comer eso y y ahí nos retachamos a la casa porque mili se tiene que ir a trabajar yo me espero para hacer maquillaje como quieras esto lo puedes hacer ahí también en el taco aquí inside no yo como me pinto donde sea muchachos ya nomás que yo no soy de las mujeres que ande cargando el maquillaje mira mira un cepillo un cepillo ten pura carne bien thank you ya pura carne ¡Adiós! ¡Adiós! Ok, pues, vamos a ir al taco, ven. ¿Cuál te gusta más? No, allá está el del taco. ¿Por qué están así juntos? No sé, pero ¿cuál quieres? Escoge. No, pero pues aquí, o sea... ¿Cuál te gusta más? A mí, el que sea. Caben los dos iguales. Sí. Nomás que en el del taco tienen otras más cosas. En el taco hay chili fries. Aquí no venden chili fries. Vimos siempre el taco, ven mucho, ven. Nini nomás ordenó una pesadilla, y la mamá ordenó ocho tacos. Emelie, un happy me con una carne. ¿Va, mamá? Ya, muchacha. Ya me voy a mi trabajo con sueño. Con sueño. Emelie no se quería dormir temprano ayer. Y, pues, me tocó dormirme tarde. Pero sí, me tocó dormirme a las tres y media de la mañana. Y, pues, ahorita entro a las seis de la mañana. A las seis. Ahorita entro a las once de la mañana. Pero... Ya. Ya voy para el trabajo. Ahí en el trabajo se me va a quitar mucho. De andar para acá y para allá. Se me va a quitar. Bueno, si está... Para... Si está muerto, no. Pues, voy a terminar durmiéndome allí. Porque cuando está muerto... No hay nada. Y tantito peor. Que cuando está muerto... Es decir que siempre ponen en el mismo horario dos o tres personas. O sea, como ahorita a las once. Ahorita estoy segura que vamos a entrar dos personas al mismo horario. Cuando ya la cocina ya está llena. Ya hay como cinco en la cocina. Pero bueno, así es. Ah, las dos al rato. Ya voy llegando. Ok. Muchachos, a ver si me escuchan. Buenas tardes. Ya me pinté mi pelo porque ya me estaban saliendo las canas. Este... Ahora es el día de Acción de Gracias. Me... Me mandaron a mi casa... Como a las tres de la tarde. Me esperaba. Me dio gusto. Y estoy dolita en mi casa. Solita. Solita. Estoy disfrutando de mi soledad. Este... Me pinté mis uñas de mis pies. Me pinté. Y... Mi pelo. Así que voy a aprovechar a que estoy solita. Emily se fue a... Donde es la señora que la cuida. Que es la abuela de mi nuera. Se fue para allá. Y este... Milly anda trabajando. Milly anda trabajando. Y Milly va a salir a las nueve. Pero después del trabajo, Milly se va a ir por... Se va a ir con Daniel. Entonces... Voy a seguir solita aquí. Y... Pues aquí anda. Escuchando música. Y... ¿Sola? Sola. 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 A veces me entra la tristeza. Pero... Digo... No, Viviana. No te debe de entrar la tristeza. Pero aquí andamos, eh. Este... No hice de comer. Ah... En el trabajo nos llevaron comida. Mira, miren. Y me pinté las uñas de ese color. Y... Este... Me la voy a pintar también las de las uñas. De ese color. Ah... En el trabajo llevaron pollo empanizado. Llevaron pizza. Llevaron macaroni en cheese. Llevaron pie. Ah... Chips. Ensalada. Muchas cosas llevaron. Este... Pero nadie comió. Había mucha comida. Mucha comida. Nadie comió. Ah... Y... Ahora quería grabarles un video. Grabarles. Este... Editarles un video. Pero... Eh... Los videos están en la cámara de... En el teléfono de Mili. Entonces, este... Mili está. Pues no. Y mañana yo entro a las... Ahí a las doce del mediodía. Ahora entré a las diez de la mañana. Y... Pues salí a las tres de la tarde. Ajá. Así es que... Las vidrio mañana. A ver qué les grabo. Porque no... Cuando trabajo en verdad no les puedo grabar mucho. Llegué del trabajo. Me puse a barrer. A trapear. Recogí mi cuarto. Lavé los trastes. Y estoy lavando ropa. Ya había terminado de lavar la ropa. Pero ahora estoy lavando más. Unas cobijas que tenía. Y esto... Ay, ya se me está destrabando esto. Pues ya las dejo. Me voy a ir a lavar... Me voy a ir a bañar para quitarme esto. Y las veo al rato. Muchachos, a ver si me escuchan. Así es como quedó mi color de pelo. Ok. Y este es mi pelo. Así es chino. Ok. Ok. Ah, qué les iba... Les quería platicar algo. Esperen. Quería aclarar un comentario que me habían dejado allí. Me dejaron un comentario diciéndome que los perros... Que qué lástima porque no los cuidé. Porque soy irresponsable y... Y también. Ok. Yo no soy la única persona que deja salir a los perros. A su papi para salir del baño. Ok. Los perros no se pudieron haber ido solos porque mi yarda está enrejada y no había modo de que ellos se fueran. Hay unas personas que yo sospecho que son las que tienen a los perros porque ellos se metieron en mi propiedad cuando yo estaba en mi casa. Yo los miré por la ventana. No vi que se lo llevaran, pero ellos entraban y acariciaban a los perros y todo esto. Ok. Ah... Pienso que ellos lo tienen. Yo no he ido a su casa y les he preguntado si ellos tenían a mi perro. No. La vecina de enfrente tiene cámaras y me dijo que ella me iba a investigar quién se habían llevado los perros. Y los perros no es de que estén pasando hambre y que yo no tenga para darles de comer. Ahí está, miren. Ahí está. Y está llena porque la acababa de comprar. Así es que los perros no les hacía falta comer. Es cierto que mi economía no es buena. Pero tampoco... No es como para que yo no tenga para darles de comer a unos perros. En mi casa mis hijas tienen de comer. Yo tengo de comer. Entonces no es que esto está mal. Gracias a Dios yo no he tenido que pedirle nada, dinero a mis hermanas, ni dinero a nadie, porque me haga falta. A nadie. A nadie. Ok. Eh... Otra cosa. Ah, también por ahí también me dejaron un comentario acerca de… De los comentarios, estos me los dejaron acerca de cuando yo les grabé de que yo fui a una iglesia y me regalaron comida. Los bancos de comida no solo son para las personas que no tengan ni vivienda ni comida. No, es para las personas que necesitan la comida. Les voy a decir una cosa, en esos lugares van personas que hasta necesitan, que cargan, déjenme decirles que ese día había personas que cargaban unos carrazos de, pues de carros, que yo decía, wow, con ese carro pidiendo comida, ok. No es de que porque no tengas, es porque si te están dando comida gratis, no veo nada de malo. Me dejaron un comentario que por cierto se fue a, no sé en qué sitio es que está de mi YouTube estudio, allí están los comentarios que no están como aprobados. Me dejaron un comentario allí diciéndome que yo estaba trabajando y ni siquiera me alcanzaba para comer. No es eso muchachos, no es eso. Pero bueno, yo no estoy para darle explicaciones a nadie si me alcanza o no me alcanza para comer, ok. Si yo voy al banco de comida, ese es asunto mío, de veras, ese es asunto mío. Pero yo no le estoy pidiendo ni dinero a nadie, ni en mis videos, ni en vivo, yo no le pido ni un dólar a nadie, yo no le he pedido dinero ni a mis dos hermanas, yo tengo dos hermanas, yo no les he pedido dinero a mis hermanas. Amelie, espérame, yo no le he pedido dinero ni al papá de Amelie, así es de que no necesito pedirle dinero a nadie, no es porque me haga falta el dinero. Cuando yo les digo, me quedo sin un dólar de este cheque es porque me toca pagar la renta y para mí lo principal es pagar la renta para que mis hijas tengan donde vivir, ¿me entienden? Una, hazla para acá Amelie, si puedes, ves que si puedes, es para que mis hijas tengan donde vivir, no quiero estar con ese pendiente que, ay no tengo para la renta, no tengo para la renta. 20 mil veces prefiero pagar la renta y quedarme un dólar, pero sé que pague la renta, ¿me entienden? El próximo cheque a mí me queda casi libre, ¿ok? Pago unas cosas que tengo que pagar, pero me sobra dinero. Que no tenga dinero, riqueza, que yo diga, ay tengo guardado hasta mil dólares, pues no, imposible, porque no es así. Para eso necesitaría tener un buen trabajo donde me pagan muchísimo dinero, unos 30 dólares, 40 la hora, ¿verdad? Cuando no es así, a mí me pagan 16 dólares la hora. Pero bueno, es cosa de que van a ver comentarios malos y van a ver comentarios buenos y nomás quiero aclarar que los perros no se perdieron porque yo fuera irresponsable. ¿A usted? Una, tampoco que estoy aclarando que yo no voy al banco de comida porque me esté muriendo de hambre. No, porque es una ayuda a lo que te dan. Yo ya no tengo que comprar arroz, ya no tengo que comprar frijoles, latas de elote, latas de salte de tomate porque yo las tengo, ¿me entienden? Es a lo que me refiero. Pero bueno, sí les voy a decir una cosa, a veces por eso no me gusta grabarles todo en verdad lo que hago, porque por una cosita que uno hace, se hace un show grande. Entonces, es este, es así como que, a mí, déjenme decirles muchachos, que a mí a este punto de mi vida ya todo me resbala. Se los pongo y yo digo, bueno, ya sé qué comentarios voy a recibir, pero no hay problema. Bueno muchachos, ahora sí, ¿qué creen? ¿Qué creen? Que me salí de bañar, no, antes de bañarme, vinieron a la academia de Emily, pues ya me vinieron a la academia de Emily, me bañé y me vinieron a la academia de Emily. ¿Cuál, cuál? ¿Cuál qué? ¿Acá, qué rayo? Pues te trajeron dinero de la casa de la abuela. Ah, otra cosa, pues recién dice que me la trajeron y pues ya me metí a bañar y pues ya, ya me quedé aquí, comimos, comí pollo y comió pollo Emily. Y ahorita me voy a echar una crema que me pongo esta, me pongo esta crema de coco, es como un aceite de coco. Y ya me lo peino, pero en verdad sí es mi pelo, mi vecino. Mamá, mamá, el coco tiene que ser así, al tomar coco. ¿Oh sí? Ah, ¿y tú cómo sabes? A tomar ahí el coco, atrás tiene que tomar sal. ¿Y tú cómo sabes? Yo sí sabe, el coco tiene a tomar, eso, 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 eso va a tomar coco. Yo creí que ella no sabía lo que era agua de coco, pero dice que sí sabe. Ah, me pongo eso, pero sí, miren, mi pelo es como el de Emily, igualito al de Emily. Nomás veo que el de Emily es negro, pero miren, es igualito al de Emily. Mamá, yo quiero hacer red. ¿En red? Ok, te lo vamos a pitar red. Ay, muchachos, capaz que se lo pinto rojo a Emily y, uy, olvídense las críticas que voy a recibir. Pero bueno, ya las dejo, me despido de ustedes, que pasen una muy bonita noche y nos viviremos otro día, ¿ok? Bye, las quiero mucho. Bye.